Entregamos este mantenimiento a la Diagonal Benito Juárez, que es en la zona poniente, todo el circuito Juan Pablo II y la avenida Fidel Velázquez. Un mantenimiento de 9.5 millones de pesos, que incluye, por ejemplo, 565 luces semafóricas que se inició mantenimiento y también se les atendió. Se pintaron 133 postes y la estructura de 26 cruceros. Se pintaron también más de 23.000 metros de flechas, rayas separadoras de carril y rayas de alto, como ustedes lo pueden ver aquí atrás. También se balizaron 28 cruceros. Un dato importante, compañeros medios de comunicación, es que en la avenida Fidel Velázquez, en el tramo de Municipio Libre a 34 Sur, se rediseñaron las fases semafóricas de esos cruceros, lo que logró reducir los tiempos de 11 a 5 minutos para ese tramo de la avenida Fidel Velázquez de Municipio Libre a la 34 Sur, sin afectar, obviamente, la seguridad vial de los usuarios. Próximamente se va a estar interviniendo con este tipo de trabajos, el Boulevard Norte, el Boulevard Atlixco y también el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Son las siguientes variedades que vamos a estar trabajando. Y también, además de las...